Asomate a la ventana Que se rompen tan sencillo Pero están padres Pero ahorita ya hay una manera de arreglar los árboles de navidad Que tú te das cuenta, ya los hacen muy modernos Bueno, una amiga, a Patricia le mando un beso A esa mujer es creativa, lo que le sigue Puso las esferas blancas Y ya vi Smiley Cyrus en el último video que salía Entonces hizo puros Smiley Cyrus Y las puso bailando en el árbol No, a poco Eso está increíble Y además hay otras, por ejemplo, yo vi un árbol Que era un árbol con las esferas tapizadas Tapizadas, no pues Las forraron con periódico Y se veían padres Si ellos le echaban como un tipo de diamantino Pero se veía padre Pero bueno ¿Sabes qué se vale? Que ustedes puedan armarlo con sus manos Y sobre todo Pues que lo pongan en familia Porque a los niños les encanta eso de Poner la esferita y papá Llora estrella y cárgame Eso es lo que está padrísimo Pero bueno, aparte Hay que decirles primero, perdón Hay que decirles dónde estamos Porque ya nos cambiamos de set Y estamos en una de las avenidas más bonitas La entrada que era la entrada de Guadalajara Aquí estamos en Los Arcos, señores Muy iluminados Los Arcos de Guadalajara Los Arcos de Guadalajara Muy bonito Sí, sí Muy, muy bonito Platícanos de Los Arcos de Guadalajara Tú que sabes tanto, mi querida Jacqueline No, pues es un lugar estupendo Que de hecho si le van derecho Salen a la Minerva Y bueno, pues también es un lugar emblemático ¿De qué? Pues de la hermosa ciudad La Perla de Guadalajara La verdad es que es linda la ciudad Lo estamos esperando Pero aparte también de esta Navidad Mi querido gusto Es saber agradecer a las personas Que están contigo, ¿no? Así es Entonces desde aquí Yo te quiero agradecer a ti Por estar conmigo a mi lado Y por hacer mi trabajo más divertido A mi familia Primero, pues a mi Dios, ¿no? Que gracias por permitirme ser capaz de respirar Y la familia que me dio Y la gente con la que me topo Y a mi familia que son maravillosos Son mis tesoros Todos mis sobrinos son lindos Y también en el área profesional También decirles que, bueno Pues gracias a todos los que nos han ayudado En lo particular Quiero darle gracias a una marca Que hemos estado trabajando juntos de la mano Esta marca es Esfera Que siempre me pone chula para ustedes Vean nada más, qué guapa Yo de una forma casual Estuvimos caminando y demás Pero agradecerles sobre todo Bueno, los Legends zapatitos y demás Pero el suéter Que viene mucho de temporada Y pues ahí está Totalmente navideño Sí, está lindo No te hace pasar fríos Pero sobre todo De una forma especial Decirles a la marca Y a la familia A Pau y a todo ese equipo Esta marca que se encuentra en Esfera Decirles gracias Por echarme la mano Por apoyarme Por creer también en los rejalados Y bueno, también Ay, mi querido Ay, mi querida Jack Oigan, ya hablo Jack Pero ahora me toca hablar Yo quiero agradecer antes que nada Porque si nuestro Mi Dios Este No, no No pudiera tener yo salud No pudiera tener la La increíble Familia que tengo Tan linda No pude haber caído En mejor familia Por eso yo es ahí Cuando digo que si alguien Está peleado con su familia O que traigan una Rasilla con ella Ajá Que hable Que lo platique Y que Perdone Porque la familia Es la base Para hacerle adelante Son las personas Que más te van a apoyar Gracias a Dios Gracias a mi Virgen Gracias a mis compañeros De trabajo Que realmente este año Ha sido algo maravilloso Gracias a mí mismo Que he confiado en mí En mi trabajo Gracias a mí Por mi esfuerzo Por mi lucha Gracias a las personas Que me han apoyado Gracias a mi grandísimo Canal 8TV A licenciado Bielma A toda la gente Que trabaja Y que elaboramos En 8TV Somos una gran familia Somos una familia Muy grande Ustedes no tienen ni idea Sí, es bastante Las personas que trabajamos Y elaboramos en 8TV Pareciera que son muchas manos Digo, sí son muchos Los que hacen parte De Telecable Y también del 8 Pero en realidad Parece que son más manos Del trabajo que se hace Y son gente muy trabajadora Son gente muy luchona Y cada uno Pone su granito de arena Y cada uno es especial Editores Editores Camarógrafos Máster, ingeniería Audios Un sinfín de personas Que trabajan En recepción Y ayuda con la licencia Los policías que siempre Cuando llegan Se saludan Es que somos un gran equipo Y en todas las áreas En todos los sectores Exacto Y agradecerles a ustedes Que bueno Se han creído también En esta gran familia Y que año con año Nos han estado siguiendo A los regalados Les queremos mandar La mejor de las vibras Que Dios nos los cuide muchísimo Que este próximo año Salud amor Salud es lo principal Que venga el éxito Reflejado con dinero Con satisfacciones Que se den el tiempo De también Si es que pasa Que queremos más dinero Más dinero A veces uno cae en eso Pero ya quiero Lo disfruta Ya quiero Lo comparte Hay que darnos tiempo Hasta para eso Para disfrutar Disfrútenlo Gracias a mis amigos A mi gente Que son parte fundamental Nuestros amigos Y a las personas Que uno ama Porque siempre trabaja Con ellos Como mi cría Jackie Y a todo nuestro equipo Nosotros ya nos vamos Jacqueline Ya nos vamos No nos queda más Que desearles Una feliz Felices fiestas Que la pase increíble Que este año que entre Para ustedes Y para nosotros Sea lo mejor Con amor Con salud Creyendo Y que confíen en ustedes Para que puedan lograr Lo mejor Lo mejor Sí, ahora sí que también Gracias así de cerca A toda la familia De los regalados ¿Por qué? Porque sin ustedes No podría ser Exactamente Ya tenemos un poquito Más de dos años Y queremos decirles A todos Que se merecen Ser felices Que se merecen Un buen regalo Que se merecen Un buen abrazo Y que no se han fijado Lo que se alcance Con que se den mucho amor Y una sonrisa Con eso basta Así es Y si no les han regalado nada Pues que hacemos Nosotros les regalamos Mucho amor Que pasen Unas excelentes fiestas Y nosotros nos vamos a ver Hasta más adelante Iniciando este año Nos veremos En estos regalados Y nosotros queremos cerrar Dando el ejemplo De cómo se hace Les mandamos un abrazo Y Minda Santo Muy feliz Feliz Navidad Feliz año Mi querida Jacqueline Nos vemos Que la pasen increíble Nosotros nos amamos Y los amamos Así que vámonos Hasta luego Bye Chau 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 ¡Gracias!